Televisa presenta Esos altos de Jalisco, que bonito Es mi voluntad que el primer hijo varón, sea de Rodrigo o de Aarón Se convierta en el único heredero de toda mi fortuna Yo no voy a permitir que las disposiciones de Amador provoquen una guerra de intereses entre Aarón y Rodrigo Bien muchacha, tranquila, muchacha, ya, ya De la vuelta de unos años, todo va a quedar de nuestro lado Y más exactamente del mío Señorita, dos tequilas, por favor Sencillos, pero con cara de arones Ahora sí, dígame dónde le voy a mandar su dinero No, no No, 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 sí, sí, sí Porque después de que termine la cosecha en la hacienda, me voy a la pizca de Jitoma de Sinaloa Yo me voy de viaje en unos días, me tengo que ir a Londres ¿A Londres? Sí, es que estoy estudiando un doctorado allá Ay, a Londres Lo que estoy sintiendo por gaviota es amor Amor Yo diría que está enamorado ¿Y tú sabes de quién? Sí, claro De una bella gimadora Sería el colmo que Rodrigo se enamorara de una trabajadora Recuérdame, por favor Tú a mí Nos vemos en un año Para casarnos Rodrigo ¿Qué le dijo el doctor? ¿Qué le dijo el doctor? Que estoy esperando un niño, ma Mira, reinita Usted posa para mí Yo le tomo unas fotitos Y las mando a París ¿Se imagina? ¡A París! Y si en la agencia la seleccionan Le mandan un pasaje gratis para que se vaya a modelar allá ¿Y cómo lo vas a mostrar? Si ni siquiera tienes la dirección Mira Esta es Francia Capital París Aquí juntitito está Inglaterra Capital de Londres ¿Ya ves? Salverte, chiquito Mi conciencia va a quedar en paz Porque hice Hice todo, todo Por buscarme Rodrigo Rodrigo ¡Rodrigo! 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 ¡Rodrigo!